Hola, buenos días, tardes o noches, depende del momento en el que vais el vídeo. Quería presentarme, soy Agugate Morboso, como mi propio canal indica. Un placer encontrarme en esta comunidad de YouTube, ya que voy a iniciarme, que con este nuevo ordenador que tengo he decidido iniciar mi canal. Digo, ya que voy a pasarme juegos que no los he tocado, pues qué mejor que pasármelos subiéndolos al canal. Y me gustaría compartirlos, la verdad. Y bueno, antes que nada, a ver si... no sé si lo conocéis. Es... poca gente lo conoce, según he visto. De hecho, muchos lo desconocen, aunque sea un juego increíble. Lo malo de esto es que solo sale para la Xbox y de momento, como me he informado, es solo para la nueva, ni para la 360. Así que, bueno, para ordenador me temo que no va a salir. Así que lo siento por mí y por todos los que desearais tener este juego en vuestro Steam, a quien no le gustaría. Y ahí... eso, pero... Pero nosotros contamos, los de ordenador contamos con una ventaja que las consolas no cuentan. Que es el Rome 2. Así que, a ver qué consola mueve ese juego. Porque para ellas es imposible. Y contamos con esa ventaja. Así que, bueno, a lo... A lo principal. Presentaros mi Steam, mi canal, los juegos que voy a jugar. Que principalmente van a ser estos. Porque es lo que acabo de descargar. Descargarme, ya que os he dicho que el ordenador es nuevo. Y este me lo acabo de comprar y me gustaría pasarme la campaña de Zero. Que no lo he tocado, obviamente. Así que lo subiré al canal y veremos qué tal. Según he visto gráficamente es increíble. Fantástico. Pocos juegos he visto que tienen una gráfica así. Y una jugabilidad. Y un cuerpo-huerpo, que es lo que más me ha gustado. Las peleas cuerpo-huerpo. Ya lo estudiaremos un poco. Y aquí también presentaros el MediaVal. Pero principalmente este, el Kingdom. Que es donde se instalan los mods. Y he instalado un mod que me ha parecido increíble. Que una sola y única persona haya subido a YouTube. Y es una pena porque es un mod realmente fantástico. Y en serio, repito que es una pena que no juguéis ese mod. Os lo subiré. Y para los que seguís más el MediaVal que el Show. Del Showroom también subiré, pero a la larga. Principalmente el MediaVal. Ya que, pues desde mi punto de vista me gusta más. Pero ya veréis con el mod como os va a encantar. Tengo pensado hacer una serie con la campaña. Así que la subiré. Dentro de 3 o 4 días empezaré una vista previa de lo que es el mod. Y si necesitáis un tutorial de cómo instalar el mod. Pues no me va a costar nada subirla. Así que pedid, pedid que eso os dará. Así que bueno. Cosa aparte, aquí veis el gran de facto. El Episodes. Ya que lo tengo desde hace, no sé, muchísimo la verdad. Y porque me compré el pack completo que venía con el GTA IV. Y el GTA IV me lo he pasado, pero este no lo había tocado en mi vida. Así que ya digo, pues ya que me apetece pasármelo. ¿Por qué no subirlo al canal también? Así que lo subiré. Pero con un cambio que va a ser los mods. Voy a subir mods, pero de coches. Porque he visto que tiene los mismos coches y mismo todo que el GTA IV. Y digo, esto va a ser un poco aburrido. Lo único que va a cambiar son las misiones. Lo cual no va a gustar. Así que voy a instalar mods de los coches para la campaña. Eso os va a gustar bastante. Bueno, aparte de todos estos de aquí, tengo una larga lista aquí en mi Steam. De juegos. Así que os voy a presentar bastantes, pero poco a poco. No voy a subir todo de golpe. Antes quiero pasarme esto principalmente. Luego subiré bastantes juegos que yo desde mi punto de vista creo que os van a gustar bastante. Ya que son un poco originales. Y deciros que hay uno. No os quiero decir el nombre aún. No os voy a estroper la sorpresa. Que es como el medieval. Solo que con dragones. Que para mí ya ha sido increíble. Magos. Bueno, magos también hay en el mod que os voy a enseñar. Ya veréis. Pero... Y héroes. Que es lo que más me ha gustado. Los héroes. En un juego como este. Que la verdad yo siempre he creído que hubiese héroes en el medieval. Pero bueno. No se puede. Pues no se puede. Pero en este juego que subiré. Ya os diré el nombre más adelante. Os gustará. Antes que nada deciros que... No sé si se escucha mucho mi respiración o no. Pero es que estoy con un micro improvisado. Porque se me han roto los cascos. Con mi micrófono incorporado. Por lo tanto tengo que grabar. No sabéis con qué. Pero bueno. Ya me compraré uno. Dadme un poco de tiempo. Porque me he quedado sin nada. Al comprar este ordenador. Y con el sleeping 2. Vamos. Me he quedado seco. Aunque el sleeping 2 lo pillé en rebaja de fast to play. Un secreto. Pero... Ya subiré... Poco a poco bastantes más juegos. Tengo unos cuantos pensados ya por subir. Y... Poca cosa más. Vale. Me haré un gusto, un placer unirme a esta comunidad. Y espero que os guste. Estas series que voy a hacer. Hasta la próxima.